Música But nothing quite ever comes out right When you're trying to say something clean It's hard to hide from the thrashing eyes Nobody cares about a junkie's dream More of a sucker than a fiend It's hard to turn down a smiling friend It's hard to turn down a smiling friend Still better hit your eye on a dream Than to rot with your thumb in the air I love, I don't need a son I don't need a son I love, I don't need a son Well, this is Furgón Ruta Aquí tenemos a los amigos ¿Cómo era el nombre? Adrián y Antonio Es que al principio los hemos conocido ahora Y los nombres cuesta un poco Ha sido todo muy rápido Y claro Estamos en la Laguna del Ruider Laguna del Ruidera Y nada Aquí estamos con las canoas Y yo una infrable De aire Más rico de pinchazo Y mirad que sitio tenemos Bueno, que sitio, ¿no? Ya lo habéis visto, claro Espectacular Y estos muchachos vienen de Javia Y es la primera vez Y espectacular, ¿o no? Brutal, muy bonito Así, dando un poco de envidia No would you like hablar sobre el tiempo? No, no, aquí no No, no, no lo hebben